El nombre es Martin Fletcher ¿De dónde? Soy nacido en Gale Bueno, él lleva caminando, ¿de cuándo se ha atravesado? Sí, yo comencé caminando en 2006 en Cancún, ahora en medio caminando 14 mil kilómetros, conozco 21 países, siempre caminando hacia la pata, 8 años y en general, siempre caminando. Bueno, entonces, ¿cómo se ha aportado la gente con usted? Sí, yo he conocido en países, por parte de la diferencia en Latinoamérica, en Chile como Argentina, en el norte de Chile, en el norte de Chile, es más diferente del sur de países. Es increíble diferencia, yo soy más feliz en el norte, porque hay gente más feliz, más feliz, en el norte de Chile, en el sur de Chile, es un poco más salado. ¿Cuánto va a durar este viaje? Un año, ocho años y cinco meses caminando. ¿Y cuánto queda? Un año, ocho, nueve días, porque hay gente que usa ocho y veinte horas, yo conozco a todos ustedes, una palanca, para congelar, con su edad. Yo caminando para un mesa y para el medio ambiente. ¿Y cuál sería el plan? Un mesa es para mí, el gigante de conciencia, el técnico, en el sur de Chile, yo he conocido más plástico en el otro país, en el mundo, una, un de aquí, otra vez, a los pasos, la carretera, el río, el montano, es de un país que no tengo ya antes, no tengo ya al lado. ¿Es bonito el chile? Ah, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me confesionando, cheque, me faias. Y el bombero, ex bombero. ¿El bombero? Y toda esta... Toda este entendimiento destacable, con alguien que... Bueno, al fin de terminar que a lo mejor escribir un libro o algo. Le deseamos mucha suerte en este viaje y en su regreso también y le damos la bienvenida aquí a Bravante.